que tal amigos gracias por estar viendo otro episodio más de un servidor yo soy Batman y que estén perdiendo el tiempo un rato conmigo es algo que les agradezco bastante el día de hoy vamos a estar viendo una figura cabezona de nada más y nada menos que Betty Boop el símbolo sexual de las caricaturas de blanco y negro y me río cuando digo que es un símbolo sexual porque hay un dato curioso acerca de Betty Boop y eso es que ella tiene es más ni siquiera es adulto ella tiene 16 años de edad entonces es una pues niña se podría decir todavía entonces eso es algo extraño es un dato extraño acerca de Betty Boop yo me enteré un poquito ya pues o sea ya grande pues porque yo estas caricaturas pues las veía de niño nunca les vi pues ninguna cizaña ¿no? entonces pues ya un poco más grande dije 16 años pero bueno ahí está supongo que eso la convierte en una especie como de lolita ¿no? y decirle lolita con un uniforme escolar pues es como que el cliché clásico ¿no? aquí el pedo bear va a estar fapeándose a este vídeo entonces pues ni pedo ni pedo pedo bear si me estás viendo no 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 seas cochino wey o sea ya wey o sea no 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 puedes o sea te van a meter en la cárcel wey en fin Betty Boop va a venir acompañada de Pudgy así como no ese cachorrito que ay que canijo o sea ¿por qué está volteando así? o sea como que quería ver de más ¿no? así se dice ay a ver si le alcanzo a ver debajo de la falda pero no Betty Boop no le puedes ver nada hasta eso son fueron muy cuidadosos en que en que Betty Boop no se le vean los chones o algo así porque pues como les reitero es una niña de 16 años entonces pues bueno aquí abajo en su base va a tener aquí dice Betty Boop y acá abajo va a tener un hoyo bien bien grotesco no sé qué pedo con esto es una especie como de goma que le metieron ahí entonces ahí dice Betty Boop.com esta es una por supuesto es de Funko ¿quién más? a diferencia de otras de otras figuras cabezonas que tengo que son de resina esta es totalmente de plástico entonces si se cae pues no se va a quebrar ni nada por el estilo ¿no? entonces Betty Boop tiene una expresión ahí como un poquito melancólica no sé si le rompieron el corazón o algo pero está así como un poquito así entonces está sujetando una ah yo creo que ya sé como es la temática escolar yo creo que la han de ver regañado no hizo la tarea o algo así ¿hiciste la tarea Betty Boop? sí no no sí quién sabe que nos está intentando decir ah que sí que sí que sí la hizo ah ok bueno su manzanita en mano si se acuerdan eso era un cliché ¿no? de antes en las caricaturas te daban siempre como que se acaban de relucir ¿no? que los niños como que le hacían la barba a los profesores llevándole una manzana o algo así entonces pues ahí tiene su manzana tiene un libro escolar y yo creo que está forrado porque no no se le ve ahí como de qué sea bueno obviamente no es que esté forrado ¿no? sino que pues no le pusieron aquí detalle entonces ahí está Betty Boop vista de espalda la escultura de la cabeza está muy bien hecha trae sus piquitos y toda la onda trae sus aretes esa falda está demasiado corta Betty o sea te pasas tiene ahí sus medias y pues bueno ahora ¿qué copa será Betty Boop? es lo que no entiendo pero pues bueno o sea como que sí fue una niña de 16 años demasiado desarrollada ¿no? en fin quién sabe qué le daban de comer pero pues bueno sí está preocupante eso en fin ya fuera de tanta broma Betty Boop es un personaje muy muy querido y de mi parte es uno de esos personajes inmortales me encanta así como me encanta Popeye y diría el gato Félix pero el gato Félix no no soy muy fan del gato Félix y también por supuesto Mickey Mouse en sus primeras caricaturas eran muy buenas esas me encantan las caricaturas en blanco y negro excepto como les comentaba las del gato Félix se me hace como que esas eran eran de menor presupuesto las del gato Félix ¿verdad? porque en aquellos entonces las caricaturas en blanco y negro eran muy fluidas demasiado detalle y todo y como que las del gato Félix no tanto pero bueno en fin ya me estoy saliendo del tema Betty Boop de Funko ellos le llaman Wacky Wobblers a sus figuras cabezonas Wacky Wobblers entonces ahí está Betty Boop Betty Boop ya vete ya vete que tienes clases ¿ok? ok Betty adiós amigos recuerden que si quieren seguir viendo más de mis pendejadas se pueden suscribir regálenme un share o un like o que se yo ya saben ya saben ya se la saben si ya se la saben o sea para qué les digo ¿no? en fin hasta luego y no hagan cosas malas no hagan cosas malas amigos por favor